¡Hola chicas! Muy buenos días Bueno ya estoy de nuevo por aquí, es que me ha llegado Este paquetito Y lo quiero abrir con vosotras Yo ya sé lo que es, pero bueno, os lo quiero enseñar Es de la web de Marnis, que estáis viéndolo aquí Y nada A ver, vamos a sacar cositas A ver De todo hecho ya hablaré en el blog más detalladamente Pero bueno, os voy a enseñar que es lo que tiene Esto es un aceite para pestañas Reparador e hidratante Está de estado Dermatólicamente Tiene 50ml Se ha abierto Por la cara Ahora mismo, así que nada, os lo enseño Tal y como viene Viene este tarrito que estáis viendo aquí Que es la verdad que es bastante grande Porque si es para las pestañas Aquí hay un montonazo Ahí estáis viendo el uso Y viene también Con esto A ver Si lo puedo abrir con una mano Es el aplicador Ay Que difícil es grabar con una mano Aquí lo estáis viendo Pues nada Voy a probarlo y os diré que tal Voy a enseñar lo que hay más Lo siguiente que encontramos en la cajita Es un aceite de jojoba Es un aceite reparador para cualquier tipo de piel Y a ver, a ver, a ver Que más dice por aquí Ahí estáis viéndolo en español Todas las cositas Y vamos a ver Y vamos a ver Como es el tarrito por dentro Lo mismo que os he dicho antes Lo probaré Y os diré que tal En el blog Como no podía Lo he sacado de la caja Ya Para grabar mejor Y nada Me gusta mucho Porque viene en formato spray Y vamos a seguir viendo Qué es lo que hay en la cajita A ver Y lo que venía en el plastiquito Es un bálsamo biológico De manos y uñas Es con cera de abejas Y Tiene muy muy buena pinta Así que nada De estos tres productos Lo que os he dicho Hablaré en el blog Y luego además Aquí viene también de regalo Unas vitaminas Que ya sabéis Que yo no soy mudada A probar estas cosas Así que de estos Sí que no os voy a hablar en el blog Puesto que no lo voy a probar Lo regalaré ¿Vale? Pero nada Os lo enseño Por si a alguien le interesa ¿Vale? Son estas de aquí A ver Esta Es de hierro Para los estados carenciales De cansancio Y de fatiga Esta es Inmunicapacidad antioxidante Esta es vitamina C Y Esto es Vamos a ver Colágeno Hidrolizado Ácido hialurónico Y vitaminas Así que nada Os enseño un poquito más Por detrás Cada una Y listo Esto es todo lo que he contenido En mi paquetito Y bueno Ya que ando por aquí Os quiero enseñar Una cosa Que me ha hecho Muchísima Muchísima ilusión La verdad es que me ha alegrado el día Es un regalito Que me ha traído Una clienta de Primor Y os quiero enseñar Qué es lo que me ha traído Por cierto Pili Si me estás viendo Muchísimas gracias Que de verdad Te lo agradezco un montón Y me ha hecho Muchísima ilusión No me lo esperaba para nada A ver Lo primero que Que ha abierto Es el limpiador Y soporte Para brochas de silicona Con ventosas A ver Esto es súper original Porque Yo tengo el limpiador Ese de brocha Que tengo un corazón Que ya sabéis Pues este Lo guay es que Por aquí Puedes limpiarlo Y aquí tienes la ventosa Y lo puedes colgar En plan En la pared A ver Este no Porque Porque en la pared Pero en la pared Del cuarto baño Se queda así Y queda súper guay Y la brochita La podemos meter aquí A ver Os leo un poco Por encima ¿Vale? Es un limpiador De brochas de silicona Con cinco texturas diferentes Sirve para brochas sintéticas Y naturales Incluye la ventosa Como he dicho Para pegarla en la pared Pero que no sea porosa Y luego También para guardar la brocha Lo que he dicho Y luego nada Aquí os pone Como Como lavar las brochas Vaya Y nada Os quiero enseñar Las texturas Que estaban diciendo Mirad Estas son unas Aquí vemos Otras Otras de aquí Estas Y estas Aquí meteremos Las brochas Y nada Y ahí pues la ventosa Está muy chulo Es la primera vez Que lo veo ¿Alguien lo tiene? Decirme Contarme Y os voy a enseñar Que es lo otro Que lo otro Que me ha enamorado Porque ya sabéis Que me encanta Los unicornios Mirad Que cucada Pues es un estuchito De gel de baño Y de body meal Y voy a olerlo Porque no lo he abierto El estuchito Es tal que así Y nada Vamos a abrirlo Bueno Y para abrirlo Para deciros Si olía bien Y ta ta chan Ta chan Está bien tapado Así que nada Voy a abrirlo Y os cuento que tal A ver Son los tarritos De 100ml Cada uno Mira Este pone Que es de vainilla Y este que es de helado Así que espero Que os huela Muy 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 bien ¡Ay madre! Ojalá 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 Os pudiera transmitir El olor Aquí pone que es de helado Pero a mí me huele A no sé si helado de fresa O yogur de fresa O algo de fresa Pero que está rico 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 Nada más por el olor Os lo recomiendo Y este huele a vainilla Que me encanta Ya sabéis que me encanta la vainilla Así que huele súper bien Huele a helado de vainilla Más concretamente Este sí que huele a helado Y nada Estos Tanto el gel Como El bodybuild Prometen Así que nada Os contaré Que tal Alguien ha probado La marca esta Es la primera vez Que la veo Se llama Beautycology Y nada Ya os contaré Que tal ¡Hola chicas! Muy buenos días Pues bueno A ver Os quiero enseñar Unos regalitos Que acabo de publicar La foto En el perfil Y os quiero enseñar Y swatchear Cómo quedan A ver En la bolsita esta Lo que viene Es un perfume El perfume libre De esta marca Que no voy a pronunciar Porque no se me da bien pronunciarlo Y nada El tarrito está muy chulo Y ya sabéis Que soy muy especial Para los olores De los perfumes Pero la realidad Es que es este Me ha gustado Mirad Está muy guay el tarro Porque se ve la letra Hasta aquí Y en la parte de aquí Parece como que lleva un collar Y ahora Esto de aquí El cofrecito este Lo que es Es un corrector Que no lo he swatcheado Digo Lo voy a swatchear En directo ahora mismo A ver cómo quede Y si cubre Es así Y son de estos Que son como un pincelito Y vamos achuchando aquí Y va saliendo el producto Por aquí Bueno No sé si con una mano Voy a poder Que salga todo Ahí está Ahí lo veis Sale así Después de achuchar Unas pocas de veces El tono es este de aquí Y voy a extenderlo Para ver si cubre O no cubre bien Bueno Vamos a obviar Que me he echado Como para cubrirme La mano entera Porque la verdad Es que no he controlado Muy bien Pero bueno Mirad que cubrir Si que cubre Mirad Es como Mi mano fantasma Más blanca todavía Pero mirad 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 Así que nada Espero que me guste Y nada Se ve que sí Que cubre Ahí lo estáis viendo Y nada Si los tenemos bien Como acabo de hacer Se ve que se difumina bien Así que nada Esto es lo que os quería enseñar por hoy Porque digo He subido la fotillo Pero siempre gusta más Eso Achar la cosilla Hola chicas Muy buenos días Pues bueno Pues sí Al final he caído con la revista Glamour Que la verdad Que sale la actriz esta De Baby Que me gustó mucho la serie Ya lo sabéis Y nada Me he comprado una revista para mí Que vale 3,95 Y otra para mi madre Porque me enteré De que Venía de regalo La cremita esta De Body Shop Que cuesta 18€ Y en esta revista Pues por 3,95 Pues de la verdad Entonces genial Así que nada Me he cogido una para mí Una para mi madre Y ya os contaré que tal Hola chicas Muy buenos días Pues bueno Ya estoy de nuevo por aquí Es que tengo un paquetino De Notino Que estaba en cuarentena Lleva como una semana En mi casa Y todavía no la había enseñado Porque realmente No la había abierto Así que nada Lo he abierto Y os quiero enseñar un poco Qué es lo que contiene Mi paquetito de hoy Pues bueno Me he pedido De la marca Callos Un champú Son champú Para pelo seco Y dañado Me lo he pedido De Yasmín Este es para mi madre Y el de chocolate Es para mí Y de la misma marca Me he pedido Una mascarilla Pero esta es para mi madre Porque la mascarilla De chocolate Yo ya la había probado Y os hablo de ella En el blog A ver si puedo sacarla Y sin abrirla Os cuento de que huele Súper bien Vale Así que nada De estas tres cositas Hablaré en el blog Bueno y sinceramente Me viene de lujo Que me ha llegado De los paquetes Porque me tengo que Lavar el pelo Y no me quedaba Ni gota de champú Vale Así que Me viene perfecto Todo que decirlo Y a ver Qué más Esto que lo habéis visto También de pasada Que son unos palitos De naranjo Que nada Que no tenía Y pues para reponer Luego Esto me lo habéis visto También en el blog Que lo publiqué Son unos parches De colágeno De la marca Lié Biótica Y que me encantan Vienen genial Para las ojeras Y eso Y luego aparte Esto sí que me lo pedí Para probar ¿Estos son? Sí, estos A ver Me pedí estos Que esto sí que No lo he probado Que es de la marca Tony Moly Y son también Parches para Las ojeras Ya os contaré Qué tal Pensaba que el pack Venía con más Pero creo que tiene pinta De que solo tiene uno Pero bueno Esos Luego el kit asmalte Para reponer Porque tengo que hacer Uñas en esta cuarentena Luego en la misma bolsita Lo que venía Es este Corta uñas Que esto Sinceramente Lo he pedido para mi novio Para reponerlo ¿Vale? Vale Siguiente cosita Que he pedido Para mi novio Es esto de aquí Que ya sabéis Que siempre suelo pedir Colonia para él Y pedí esta De Malibu De Playboy Que le gusta muchísimo Y a ver Qué más cosas Qué más cosas A ver Otra bolsita Que hay por aquí Y me pedí De los labiales Estos de Super Stay De Maybelline En el tono En el tono 120 Porque tenía Muchísimas ganas De tener el tono Fusia En este formato Porque lo tengo En los que son fijos Pero en barra Entonces los quería En formato líquido Y a ver Y esto Que también me he pedido Y lo otro Que venía en la bolsita Son dos esmaltes Holográficos De Revolution Que mirad A ver Os enseño uno Que es el tono Spectrum Y este Que es el tono Cosmic Y mirad Qué preciosidad Me encantan Mirad He puesto La linterna del móvil Para ver si se veía mejor El efecto holográfico No son de esos Que tienen el efecto Súper exagerado Pero Son súper bonitas Y nada Toca hacer manicuras Con ellos Si o si Vaya Mirad Y ya por último Lo que me he pedido Es un cepillo De la marca Esta que estáis viendo aquí Es para pelo seco Y mojado Y Tiene forma de unicornio Es que a ver Si lo puedo ver Y os lo puedo O sea A ver si lo puedo ver A ver si lo saco Y os lo enseño mejor Mirad Ya lo he sacado Y mirad Que bueno No me digáis que no es cookie Me encanta Me lo he pedido Para usarlo en la ducha Así que ya os contaré Qué tal Porque os quiero Hablar en el blog De este cepillito Así que todo esto Es lo que contenía Mi paquetito de hoy Y nada Lo que os decía De esto Hablaré en el blog De esto Creo que os enseñaré Un swatch En Instagram Para que lo veáis De estos esmaltes En manicura Para que lo veáis En acción De esto Sí que os voy a hablar En el blog Y de De los parches Estos de aquí Creo que también hablaré En el blog Hola chicas Muy buenos días Pues bueno A ver Llevo unos días Muy liadas Y no he podido enseñar El paquetito que me llegó Del sorteo De Bea De Improving De Ángel O algo así Creo que se pronuncia Y nada Son unas brochitas Que gané Y además Me ha incluido ella Un montón de muestrecitas Que muchísimas gracias Bea Hay un montón A ver Os voy enseñando Un poquito De rapideo Y os enseño rápidamente Las brochitas ¿Vale? Que es lo más interesante Y nada Deciros que si no seguía A esta chica Seguirla Porque hace unos looks Increíbles Tiene un Instagram De De maquillaje Con unos looks Super guay Mirad Aquí están Sus datos Por si queréis Seguirla Mirad Enhorabuena Espero que disfruten Mucho de tus brochas Y gracias por ser un solazo Tú si quieres un solazo Vea Y nada Se me había cortado el vídeo Pero bueno Sigo Viene en esta cajita Que la cajita la voy a guardar Porque es de calzón duro Que me gusta mucho Y las brochas que gané Son todas estas Que me han encantado Son de muy buena calidad Son de la marca esta Que no voy a pronunciar Porque se me va a dar fatal Pero bueno Para que la veáis ¿Vale? Y nada Os voy enseñando Una por una Las brochas Así que se aproximan Un montón de stories Avisos Vienen todas plastificadas En muy buen estado Y creo que es mejor Que primero las saque De los plásticos Y os enseñe todo Mirad Ya las he sacado todas Para que las veáis bien Y son todas estas de aquí En total hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Y a ver Os voy contando Un poquito Cuáles son Esta es la M216 Que es biselada Luego tenemos Esta para delinear Que es la F39 Que no sé por qué No, 38 Es que no me enfoca bien Ahora Que es de estas Que son así Seguimos Con esta Que es la 3 Barra 4 M707 A ver La Por qué no me enfoca La E56 Que mirad Que pelo tiene Son súper tupidas Y es lo que más me ha gustado La E45 Seguimos con la E12 Que esta es la que más me ha gustado Sinceramente Tengo una muy parecida Y le doy muchísima caña Así que Esa es la que más me ha gustado Y esta también me ha gustado mucho La E45 Luego Esta otra Que es la E9 Luego Esta es increíble Mirad Que tupidita Esta es la E54 Luego está Este abanico Que es la E60 Que esta está un poco Peluchadilla Por ahí Pero bueno Está bien Está bien Luego está esta Esta es la R6 Y luego Ya nos quedan La M557 La M458 Y por último Pero no menos importante La M442 Así que nada Todo esto es lo que venía En el sorteito de Bea Que ya os digo Os voy a dejar aquí Los dos Instagram que tiene Para que sigáis los dos Porque uno Que es lo que estaba diciendo antes Es de maquillaje Y otro Es de ropa Y además Hace unos looks Tanto de maquillaje Como de ropa Increíble A mi me encantan estas chicas Y por eso las sigo Así que nada Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hola chicas Muy buenas tardes Pues bueno Acabo de llegar a casa Y me acabo de encontrar Dos paquetitos Que no tengo ni idea De que es Bueno Este no sé si será De un sorteo Que gané hace poquito Porque tiene pinta De ser muy 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 Pequeñita Así que vamos a abrirlo Y a ver Que es lo que contiene Y si Es lo que me imaginaba Es un sorteo Que gané En el blog De Merche Ahora os dejaré Por aquí Su Instagram Y nada Lo gané En Reyes Resulta que esta empresa Nos creíamos Que la había timado Y tal Pero bueno Merche Mira Al final Me ha llegado El premio Así que Muchísimas gracias La verdad Es que me creía Por la foto Que el colgante Sería un poquito Más grande Pero bueno Aquí está Voy a desenredarle Y enseñar lo mejor Aquí podéis ver Lo mejor Es una mariposa Y tiene piedrecitas Lo que os he dicho El colgante Es precioso Me encanta Lo que yo me lo esperaba Era un poquito Más grande Por la foto Pero nada Es así Es una gargantilla Hola chicas Muy buenos días Bueno Acaba de venir El cartel Y me ha traído Uno Dos Tres Cuatro Y cinco paquetitos Y si no me equivoco Son todos de la web De veinte mil productos Y yo ya sé lo que es Pero voy a abrirlo Y os lo voy a enseñar Poco a poco Bueno pues voy a empezar Por este Que parece ser El más grande A ver Que es lo que contiene Aunque pesa poquito Vamos a ver Que hay Que es lo mismo Lo abro Y solo hay unos bolis Porque En esta empresa Meten mucho Mucho envoltorio Y poquito A ver Así que Vamos a ver Que es lo que hay Vamos a abrirlo bien Y una vez que lo tengo abierto Vamos a ir sacando Que es lo que nos tiene A ver Pues no me equivocaba Los bolis están Los bolis están Son bolis big Y nada Son para mi novio ¿Vale? Y ya vamos a ver Esto Que es navideño Si Es que el motivo De este pedido Es porque voy a hacer Un post navideño Y nada Esto es una de las cositas Que voy a utilizar Y Esto que hay aquí Pues Simplemente Es una carpetita Organizadora Y esto también Es para mi novio Va para él Una clasificadora Y es de color Azul Y en esta cajita No hay más nada Así que Vamos con la siguiente Que está aquí Y en la segunda Cajita Uy 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 Estoy viendo Más cositas De navidad Me esperaba Los pompones Mucho más pequeño Se ve que no leí Las medidas Porque Para lo que quiero Los quería En plan Tipo así Y me han venido Como así Así que pero bueno Vamos a ver Si igualmente Los puedo utilizar Y además Los quería en rojo Y en rojo Solo hay uno Oh no Oh my god S o s Bueno Igualmente Los voy a utilizar Y nada Son estos de aquí Son con purpurina Y nada Están muy chulos Y vamos a ver Estos son cleaners Simplemente Sin normales Para el bolso De colgar Porque yo no sé Vosotras Pero en invierno Siempre van los cleaners En el bolso Y seguimos sacando Cosas Y lo siguiente Que veo Son estrellitas Para mi post De navidad Si 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 A ver A ver si os gusta Lo que estoy planeando Que estaré planeando Porque por cierto En el blog Si os pasáis Hay otro post navideño No sé si lo habéis visto Y bueno Esto que son Cascabeles También para el post De navidad Este año Empezaba por la navidad Mucho antes Y vamos a ver Que hay más Esto es un subrayador En color violeta Esto sí que es para mi novio Todo lo de navidad es mío Y todo lo de En plan oficinas Para él Y estos postis También son para él En color neón Y vamos a seguir abriendo Porque aquí ya no queda más nada Vamos a seguir abriendo Esto de aquí Paquetito que es más fino Pero más grande Ya lo he abierto Y lo que contiene Son unas cartulinas Que voy a sacarla Para que lo podáis ver mejor Ya lo he sacado Son cartulinas Súper mega grandes Mirad Y nada Creo que venían Cinco Si no me equivoco Aunque yo con una Me sobra Pero es que el pack venía De cinco Y esto sí que va Para el post de navidad Aunque lo veáis muy negro Ya verás como luego Todo tiene sentido Vale Y ya lo único que me queda Por enseñaros son Estos dos rollos Que aquí hay dos Y aquí hay uno Así que voy a abrirlo Y os enseño como es Y los rollos que necesitaba Para mi pack navideño También son En color marrón Que de este solo necesitaba uno Pero el pack venía de dos Así que me pedí dos Ya está Y el rojo sí podía pedirlo suelto Y nada Es el mismo que este ¿Veis? Simplemente con uno rojo Y otro marrón Así que nada Viendo esto La cartulina marrón Las estrellitas Pompones Cinta de esta Que no recuerdo Cómo se llama Y cascabele ¿Quién me dice Qué es lo que estoy planeando hacer? Cinta de esta Cinta de esta La cartulina